Esta obra de aquí, de lo que es Mazokawi, que se va a terminar aquí, va a contar con dormitorios cómodos para 60 elementos, va a tener cocina comedor para 120 elementos, es decir que podemos tener hasta 120 elementos en ese cuartel. Va a tener un área de inteligencia en donde van a estar constantemente o permanentemente 10 elementos, va a tener una armería, un cuarto donde se guardan las municiones, las armas, las granadas, las lanzagranadas, y habrá también ahí un elemento que será responsable, habrá tres torres de vigilancia que también van a estar vigilando para que cualquier ataque pueda evitarse, con el establecimiento de esta base operativa aquí, la situación y la respuesta va a ser distintas, va a ser eficiente y rápida, y vamos a poder nosotros poder, perdón, dar la seguridad y la confianza a la ciudadanía, porque no solo reaccionaremos, sino que haremos las funciones de policía municipal, bajo las órdenes de los alcaldes y alcaldesas.